Visalia Ministries presenta Un principio de Dios Tu familia Un regalo de Dios Tu matrimonio Una bendición de Dios Tus hijos Al lado nuestro existen muchas dificultades que producen mucho sufrimiento y vamos buscando respuestas, pero cada vez es más triste. Los problemas solo crecen. Vínculos saludables. Seminario para pareja. Con el escritor y conferencista internacional, doctor Miguel Ángel Núñez. Participa del evento más grande para parejas saludables. Es un gusto poder saludarles a todos aquellos que nos están escuchando en Vaisalia y en todos los rincones donde llega esta señal. Sé que nos están escuchando desde Latinoamérica, desde México, también desde algunos rincones de Oriente. Difícil que nos escuchen de aquí de Europa hoy día porque son aquí las 4 de la mañana. Pero lo importante es que todos tienen la posibilidad de ver el programa en otro momento porque quedará grabado. También vamos a ocupar tiempo después en contestar preguntas que ustedes puedan hacer. Ahí nuestros coordinadores van a recibir las preguntas para que podamos contestarlas. Vamos a hablar del propósito del matrimonio. Vamos a hablar sobre el plan de Dios para la pareja humana. Este tema lo presento siempre en los seminarios que doy como primer tema. Así que seguramente alguien lo ha visto grabado en alguno de los de los de mis videos o de los videos que circulan en Internet. Porque siempre quiero que fijemos la mente en lo que Dios pensó originalmente cuando creó a la pareja humana. Porque nosotros somos parte de un diseño y entender el diseño es fundamental para que podamos entender cómo funciona la pareja humana. Si quieren profundizar este tema lo he presentado en tres de mis libros que a continuación verán. Tres de mis libros que presentan esta temática en profundidad por si alguien quiere ahondar más. En amar es todo, hablamos del amor como un propósito. En diseñados para amar presentamos el desarrollo del concepto del matrimonio en diferentes fases. Y en amor sin fronteras desarrollamos específicamente los tres fases que vamos a tratar hoy día. Vamos a abrir nuestras Biblias y quiero allí donde están que se concentren en una expresión que aparece en Génesis capítulo 2 versículo 18. En la versión tradicional, en la versión que más usamos que es la reina valera, dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y perdónenme que se los diga así, pero este texto está traducido de una forma poco feliz para lo que dice el original. Quisiera que viéramos lo que dice el original hebreo. Si vamos a la otra diapositiva, dice el original hebreo, no es bueno que Hadam esté solo, le haré eser quenecto. Y he puesto allí en la transparencia en amarillo las palabras que están o mal entendidas o mal traducidas. Ahora, esto tiene una razón, no es que los traductores tradujeron mal a propósito. Aquí se configuran cuestiones que tienen que ver con el contexto cultural, los usos, las maneras como se entienden. Pero yo quiero que volvamos nuestra mente a lo que dice Dios y a lo que se expresa en el original. En este texto encontramos tres razones para la existencia del matrimonio. Tres razones fundamentales por la cual existe el matrimonio. Y yo llamo a esto los tres pilares sobre los que se sustenta un matrimonio. Tres pilares en la siguiente transparencia. Tres pilares, tres principios básicos pero que son pilares. Y yo creo que nos concentramos un poco en la imagen del pilar. Los pilares que se usaban en el mundo antiguo y que hoy día también se siguen usando, solamente que no de esta forma, son lo que sostiene un edificio. Hoy día los pilares habitualmente están escondidos en la construcción, aunque en algunos edificios se ven los pilares. Si sacamos un pilar o por alguna razón se destruye un pilar, todo el edificio se viene abajo. Usando esa imagen, hay tres pilares básicos sobre los cuales se construye un matrimonio. Si cualquiera de estos pilares falla, el matrimonio empieza también a fallar. Si cualquiera de estas situaciones no está presente en una relación de pareja, el matrimonio va a fracasar. Yo no sé quién me está escuchando, pero quiero decirles y hablarte a tu corazón. Seguramente hay parejas que están bien, seguramente hay parejas que están pasando por problemas, seguramente hay algunos que ya están divorciados. Es probable que algunos solteros también estén escuchando. Es probable que algunas personas que se han divorciado y que ya perdieron esperanza también me estén escuchando. Quiero decirles a todos que el propósito de Dios al crear el matrimonio fue hacernos felices, no hacernos infelices. Y quiero decirte que no importa cuál sea la situación que estés viviendo en tu matrimonio, si te atreves a seguir los principios que hoy voy a enseñar a partir de la Escritura, te puedo asegurar que tu matrimonio va a mejorar. Y si alguno de ustedes su matrimonio está bien, quiero decirte que tienes que ocuparte, no preocuparte, ocuparte, para que estos principios sigan estando en tu matrimonio. Y en el caso de quienes están solteros, quiero decirles que deben buscar formar parejas donde estos principios estén presentes. Y quienes están divorciados y tienen esperanza de unir su vida en algún momento a otra persona y formar un matrimonio, darse una nueva oportunidad, con mayor razón, porque si no lo haces bien, los divorciados tienen más probabilidades de fracasar que si estuvieran en una primera relación. Así que esto es muy, muy importante. Vamos a partir por lo esencial. Vamos a partir por entender la primera expresión que ha sido mal entendida o mal traducida en el texto, que es la expresión Hadam, que en latín se tradujo Adán, y luego al español Alán. Es una expresión muy interesante. Vamos a ver qué significa Hadam en el sentido original. En primer lugar, es una expresión con artículo, es decir, no es una expresión cualquiera, es un sustantivo genérico, y no se refiere al varón. Quiero ser taxativo en esto. La palabra Hadam en la Biblia no se refiere al varón. Es un sustantivo genérico. Cuando hablamos de sustantivo genérico, estamos hablando de un sustantivo que engloba un género. Por ejemplo, si yo hablo de la silla, estoy hablando de una silla genérica. Me estoy recibiendo a todas las sillas que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero si yo hablo de la silla blanca, que está aquí en mi casa, de la silla de madera, que está aquí, entonces yo estaré hablando de una silla en particular, y en ese sentido deja de ser genérico, y se convierte en un sustantivo propio. Entonces, Hadam no es un sustantivo propio, es un sustantivo genérico. Lamentablemente, en los usos de la expresión tradicional, se perdió el sentido bíblico. Y ahora quiero que vayamos a un versículo en la Biblia, que habitualmente lo pasamos por alto, pero que explica este sentido. Génesis, capítulo 5, versículo 2. Dice el texto, varón y mujer los creó, y los bendijo, y les puso por nombre Adán. ¿A quién llamó Dios Adán? ¿Al varón o a la mujer? Si le hacemos caso a la cultura, al varón. Si le hacemos caso a la Biblia, Dios llamó Adán, o Hadam en hebreo, tanto al varón como a la mujer. El problema es que eso no nos entra en la mente. Y fíjense cómo está planteado este texto. ¿Dios creó a quién? Al varón y a la mujer. Y Dios bendijo a quién? Al varón y a la mujer. Y Dios les puso nombre. ¿A quién? Al varón y a la mujer. Y a ambos les puso el mismo nombre. Porque Dios quería señalar un concepto que lamentablemente, a través de la historia, se ha perdido. ¿Cuál es la traducción correcta de Hadam? Si lo tuviéramos que traducir correctamente al español, podría ser traducido como ser humano, humanidad, género humano, o simplemente humanos. Porque Hadam es una expresión hebrea que significa del polvo. Viene del hebreo Hadamá, del polvo, sacado del polvo. Desde ese sentido, el varón y la mujer comparten la misma naturaleza. Cuando Dios creó al varón y a la mujer, no hizo a uno más importante que otro. Vamos a hablar de eso en la semana. Dios creó a una pareja, pareja, es decir, de par, paritario, para que conformaran una relación donde el varón y la mujer se complementaran, para que formaran una pareja, no disparejo, sino parejo. Estoy haciendo énfasis en las palabras que a veces las usamos sin saber o sin entender el sentido que tienen. Cuando Dios creó a los humanos, los creó para que fueran par, pareja, no dispare. Y por eso a ambos los llamó humanos. Posteriormente los llamó Es decir, ser humano masculino y ser humano femenino. Y siguió llamándolos humanos, pero sin hacer las diferencias que hoy hacemos. Fue la historia, el uso y el mal uso que hizo que Adán, varón, se apropiara del nombre e hizo a Adán, varón, algo que Dios nunca le pidió. Ponerle nombre a su esposa. Así que ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. El texto no está hablando para el hombre, varón. Está hablando para el varón y a la mujer. No es bueno que el ser humano, el ser humano, por lo tanto, está hablando el texto, dirige, direccionando el texto al varón y a la mujer. Vamos a ver ahora el primer pilar, el pilar número uno. Y vamos a decir que el pilar número uno es el compañerismo. El texto dice no es bueno que el ser humano esté solo. ¿Quién no debe estar solo? ¿El varón o la mujer? Si yo le hago caso a la cultura, da la sensación que los que más necesitan compañía son los varones. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo no es bueno que el ser humano esté solo. Está diciendo que la soledad es mala para el varón y también es mala para la mujer. Por lo tanto, cuando Dios crea la pareja humana, lo que Dios está estableciendo es que la primera razón para construir el matrimonio para que tú y yo varones y mujeres nos sintamos acompañados para que tengamos un partner, un socio, una socia, un compañero, alguien que me acompañe. Mi esposa que está delante de mí o que me está mirando ha sido mi compañera por 39 años. Dentro de algunos días vamos a cumplir 39 años de matrimonio. No habría sido posible mantener todos esos años de matrimonio si no fuéramos compañeros. Porque es el compañerismo lo que hace que las personas se mantengan unidas. Por lo tanto, el primer deber de la pareja es ser compañeros en uno para el otro. Yo tengo el deber de ser compañero de mi esposa y mi esposa tiene el deber de ser mi compañera, de acompañarme para que yo no esté solo. Ahora quiero decirles algo muy interesante. Hasta 1980, fíjense esto, en ciencia es ayer hasta 1980, la mayoría de las investigaciones sobre matrimonios de éxito o sobre matrimonios, las investigaciones sobre matrimonios se hacen en psicología, en antropología, en sociología, fundamentalmente. La mayoría de las investigaciones preguntaban o se preguntaban por qué fracasan las parejas. Así que la mayoría de las investigaciones hasta 1980 iban direccionadas en una pregunta negativa. Yo enseñé durante muchos años métodos de investigación en las universidades donde fui docente y yo solía decirle a mis estudiantes la pregunta condiciona toda la investigación. Resulta que un psicólogo de la Universidad de Washington se preguntó un día así que tuvo una iluminación y dice ¿por qué tenemos que preguntarle a las parejas que fracasan? ¿Por qué? ¿Y por qué en vez de preguntarle a los que les fue mal no vamos y le preguntamos a los que les fue bien? Y John Gottman de la Universidad de Washington cambió el enfoque de estudio de matrimonio y de ahí en más él se dedicó con su equipo que es un equipo de investigación a preguntarle investigar analizar y llegó a la primera conclusión fíjense John Gottman la base de un matrimonio saludable es una amistad firme si un matrimonio no se ha construido en una amistad fuerte con el pasar del tiempo resultará difícil permanecer conectado yo le digo a Gottman gracias porque has confirmado científicamente después de casi 10 años de investigación lo que la Biblia ya plantea que la base de un matrimonio es el compañerismo si no hay amistad si no hay compañerismo no hay posibilidades que ese matrimonio prospere en el tiempo y tenga éxito querido querida que me estás escuchando si no eres amigo o amiga de tu esposo de tu esposa estás en serios problemas hay gente que cree que lo que sustenta un matrimonio es la vida sexual y vamos a hablar de sexualidad en la semana no lo que sustenta un matrimonio es el compañerismo la amistad el entenderse en tantos años que yo estoy casado con Mary yo sé exactamente cómo podría dañar a mi esposa mi esposa sabe exactamente cómo puede dañarme a mí y por qué porque nos conocemos porque yo sé quién es porque juntos hemos tenemos tenemos un vínculo tan estrecho que no hay cosas secretas en mi vida y en la vida de mi esposa por lo tanto yo sabría exactamente qué le daña a mi esposa así que esto tiene un lado positivo y un lado vulnerable o frágil porque muchas parejas no se entregan completamente precisamente porque tienen miedo de que la información o que lo que transmite pueda ser usado en tu contra y no se dan cuenta que precisamente esa vulnerabilidad lo que hace fuerte a tu matrimonio yo tengo secretos para un montón de gente pero no para mi esposa por qué por qué es mi esposa por qué es la persona más importante en mi vida después de Dios es más importante incluso que nuestros hijos por qué porque después de Dios viene ella y yo sé que después de Dios vengo yo en la vida de ella ahora qué sustenta nuestro matrimonio la amistad reírse juntos tener aficiones parecidas pasar tiempo juntos realizar actividades juntos el matrimonio que no tiene amistad es un matrimonio que va a fracasar yo no soy brujo ni soy profeta ni soy adivino yo quiero decirle que algunos de ustedes están en serios problemas porque no son compañeros porque no se dan tiempo para ustedes seguramente antes de casarse tenían tiempo para hablar y después que se casan muchos se les seca la lengua porque no hablan más dejan dejan de comunicar las cosas importantes en terapia a mí me sorprende cuando atiendo personas bueno ya no me sorprende pero me asombra ver a gente que lleva décadas casado e ignoran cosas de su esposo o de su esposa cosas simples cosas sencillas pero las ignoran y tú puedes ignorar del vecino puedes ignorar de otras personas incluso yo ignoro cosas de mis hijos que son adultos porque ya son adultos ya crecieron hay cosas que no tengo idea de su vida aunque viven viven cerca nuestro pero de mi esposa no puedo ignorar de ella de mí tampoco porque lo que sustenta es la amistad pero tal como dice la escritura el que quiere mostrarse el que quiere tener amigo a demostrarse amigo a tener que cultivar la amistad porque de otra manera no funciona esto no es milagroso hay que invertir tiempo en ser compañeros así que primer desafío a lo que me están escuchando reflexionen si pasan tiempo juntos y no estoy hablando para tener relaciones sexuales sino para tener amistad para construir amistad eso es lo que hace que una pareja se mantenga firme y que logre pasar los vendavales que la vida nos presenta mi trabajo como terapeuta ha aumentado de manera exponencial en este tiempo de la pandemia y la gente le echa la culpa a la pandemia y yo no le echo la culpa a la pandemia yo digo que la pandemia ha dejado en evidencia los problemas que venían arrastrando pero como una situación tan difícil como la que estamos viviendo nos ha confrontado nos ha obligado a pasar tiempo juntos la primera parte por lo menos aquí en España la primera parte de la de la pandemia fueron seis meses de no poder salir de casa y de poder de poder salir una persona solamente al al supermercado y nada más y la gente dice aumentaron los problemas ha aumentado la violencia ha aumentado no no ha aumentado no eso es falso ha quedado en evidencia lo que faltaba lo que ya se sabía lo que muchas parejas estaban viviendo y se dan cuenta por ejemplo hace unas semanas atrás me decía una persona de un país X mi esposo es un desconocido no lo conozco y llevan 20 años casados eso no así no funciona quieres mantener el primer pilar es la amistad y la ciencia lo ha comprobado ¿por qué? porque Godman que investigó matrimonios de éxito descubrió que lo que mantenía firme a los matrimonios de éxito era la amistad vamos con el segundo pilar el segundo pilar es ayuda mutua el texto dice simplemente le haré ayuda y las traducciones le han agregado una palabrita que en el original hebreo no aparece idónea eso no existe en el original el original simplemente dice le haré ayuda y la manera como está construida es muy interesante vamos a la siguiente la palabra que utiliza el original es extraordinaria el original usa la palabra es ser es ser y probablemente los que no saben hebreo no entienden lo que significa es ser primero es ser es una expresión que no implica inferioridad ¿por qué digo esto? porque Juan Calvino teólogo francés creó una idea que se mantiene aún en la mente de mucha gente la mujer es menos valiosa porque Dios la creó para ayudar al varón no perdóname Juan Calvino te equivocaste porque el texto no está hablando del varón el texto está hablando del varón y la mujer Lutero dice algo parecido en relación a la mujer porque Lutero aunque fue extraordinario en su planteamiento de la justificación por la fe no tuvo una buena relación con su esposa y no entendió a mi juicio nunca el sentido del matrimonio es ser no significa inferioridad al contrario la palabra es ser en el libro que más se utiliza es en el libro de Salmos y en Salmos normalmente se utiliza la palabra es ser para usarla en relación con Dios Dios nuestro es ser y en Salmos se lo traduce generalmente como Dios nuestro ayudador significa que Dios es inferior a mí porque me ayuda porque es mi es ser ahora fíjense la trascendencia de esta palabra hebrea en hebreo no existen sinónimos como existen en español en hebreo cada expresión tiene un sentido muy particular en hebreo existen varias palabras que han sido traducidas en las biblias españolas como ayuda pero hay que entender qué está diciendo el hebreo cuando el hebreo habla de ayudar a un animal que está herido por ejemplo se utiliza una palabra que no es ese ser cuando se refiere a ayudar a una persona que está enferma se utiliza otra palabra cuando se refiere a ayudar a alguien que me necesita por ejemplo ayudar al vecino que necesita hacer algo se usa otra palabra y así sucesiona pero cuando se refiere a una ayuda imprescindible que nadie más te puede dar y que solamente una persona te puede dar es decir imprescindible se usa la palabra es ser y es interesante que la mayor parte de las veces que aparece es ser en el antiguo testamento se refiere a Dios y de todas las palabras que tenía Moisés elige esa para decirte que tu esposa es una ayuda imprescindible para tu vida y que tu esposo es una ayuda imprescindible para ti por lo tanto el segundo deber de las parejas es ayudarse mutuamente es la siguiente transparencia el segundo deber de las parejas es ayudarse mutuamente y ahí entramos en un problema cultural yo soy nacido en Argentina criado en Chile y he recorrido toda América desde Estados Unidos hasta la Patagonia es decir todo porque América no es Estados Unidos América es todo desde Estados Unidos hasta la Patagonia he recorrido el casi 40 países he estado en numerosos lugares y hay una constante cultura la constante cultural es creer que las mujeres están al servicio de los varones y es creer que las mujeres tienen que ayudar a los varones pobrecitos los varones que necesitan que los ayuden y los varones suelen creer que sus esposas tienen que ayudarlos y colaborar con ellos ¿en qué sentido? típica recomendación que madres con una concepción machista o poco feliz le dan a sus hijas solteras hija aprende a cocinar para que cuando te cases sepas cocinar y le cocines a tu marido hija aprende a limpiar tu casa para que cuando te cases puedas mantener tu casa limpia ¿cuántos varones les dijeron eso? sé que hay muchas madres inteligentes y a sus hijos varones le han dicho eso el año antepasado di conferencias en Rusia en la Universidad Adventista de Saos en Tula Rusia cerca de Moscú y yo iba presenté un tema como este a los jóvenes de la universidad y la la traductora me dice después cuando terminé ese no es un problema de Rusia ¿y por qué? le digo yo ah bueno porque el comunismo tuvo cosas muy malas pero tuvo una cosa muy buena que igualó a varón y mujer por lo tanto varón y mujer tenían que ayudar y tenían que colaborar y aquí los varones rusos generalmente colaboran y me pareció extraordinario algo bueno dejó digamos ese tipo de cultura pero si tú vas a Latinoamérica hay varones que le tienen alergia a la cocina nunca nunca cocina nunca preparan nada se les quema hasta el agua no pueden tomar una escoba porque ¿cómo voy a barrer Dios y ese trabajo de mujer en qué parte si el trabajo es ayudarse mutuamente un varón que limpia que cocina que ayuda en casa no está ayudando a la esposa está está haciendo lo que cualquier varón funcional inteligente haría porque el que ensucia tiene que limpiar sea varón o sea mujer y cocinar ¿por qué tienes que tener la alergia a la cocina? ¿por qué no puedes colaborar? y hay varones que llegan y se sientan y la esposa viene y los atiende como si fuera su sirvienta eso no es el plan de Dios eso es falta de respeto es no entender que el varón y la mujer fueron creados pares como las manos siempre en el lucho con las manos yo tuve un accidente en este brazo que no se nota pero es un brazo que está chueco y estuve casi dos años sin usar este brazo fue tremendo porque tuve que aprender a usarlo de nuevo y saben lo que más me costó fue hacer este movimiento juntar las manos y cuando me trataron con fisioterapia la dificultad mayor que tuve que me demoré varios meses en aprender a que las dos manos funcionaran juntas porque como este brazo se atrofió por tanto tiempo por el accidente yo tuve una fractura expuesta lo tenía inmovilizado el brazo me operaron cuatro veces por lo tanto tuve que aprender ahora es tan natural usar las manos que no nos damos cuenta de la importancia de tener las dos manos hasta cuando nos falta una varón y mujer actuando juntos una mano ayuda a la otra ninguna de las dos es más importante aunque seas diestro o aunque seas zurdo ninguna de las dos manos es importante las dos son importantes yo me acuerdo el esfuerzo que tenía que hacer para hacer cosas tan simples como ponerme la ropa con una sola mano sin poder usar el otro brazo era difícil cosas como tomar un objeto a veces me costaba enormemente tomar un objeto porque necesitaba la otra mano hay matrimonios que funcionan con una sola mano hay varones que abusan de sus esposas por la manera en como las tratan como si fueran esclavas al servicio de ellos ese no es el plan de dios eso no lo no es lo que dios creó no es lo que estaba en la mente de dios en la mente de dios estaba colaboración ambos uno ayuda al otro y ahora fíjense volviendo a la investigación del doctor Gottman que es lo que descubre Gottman como la segunda razón por la cual se mantienen los matrimonios de éxito en la siguiente transparencia hay una cita de Gottman de uno de sus libros donde habla de lo que mantiene a la pareja estable dice en las relaciones que empeoran con el tiempo el respeto llega a estar cada vez más ausente tristemente a veces la gente acaba tratando a su pareja peor de lo que ellos tratarían a un extraño tolerando o entrando en la conducta irrespetuosa uno contribuye activamente a la muerte de su relación y es una falta de respeto gravísima tratar a tu esposa como si fuera tu esclava o tu sirvienta personal no aquí se trata de ayuda mutua uno y otro ayudando y colaborando aquí ya son las 4.50 estamos con mi esposa en pie desde las 3 pero mi esposa se levantó yo le dije Mary duerme no 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 yo voy a estar contigo me encanta eso me encanta porque es colaboración y de hecho ella se da cuenta de cosas que yo no me doy cuenta por lo menos me mira la cara que yo no me veo porque no sé si la corbata la tengo chueca ella se va dando cuenta de esas cosas es colaboración de eso se trata vamos al tercer pilar el tercer pilar es equilibrio el texto dice idonia pero la palabra idonia no aparece en el original hebreo y no aparece la palabra que aparece es kenekdo y kenekdo literalmente significa contrario ahora porque porque ha sido traducido idonia vamos a a explicar para que no le tiremos piedra a los traductores la palabra que en exodo aparece una sola vez en todo el antiguo testamento en este versículo por lo tanto los traductores no tenían cómo compararlo y suena suena feo si yo traduzco no es bueno que el ser humano esté solo le haré una ayuda contraria no suena no suena bonito entonces cuando hay una idea que no logran entender plenamente lo que hacen los traductores es usar una idea afín es decir una idea que no rompa el sentido del texto que se llama buscar una traducción comprensiva esto fue más o menos hasta la década del 40 1940 porque nadie entendía porque además de no aparecer en el antiguo testamento la palabra que en exodo tampoco aparecía en textos extra bíblicos y muchos decían que era una palabra inventada por Moisés hasta que se descubrió una biblioteca de textos de escritos egipcios y por primera vez apareció la palabra kenegdo ahora se descubrió que la palabra kenegdo es un hebraísmo es decir es una palabra de origen egipcio transmutada al hebreo ahora es extraño que en genesis aparezca una palabra así no porque el idioma que hablaba originalmente Moisés era también egipcio es decir copto y esta palabra la utilizaban normalmente los comerciantes vamos a ver la siguiente diapositiva en esta diapositiva vamos a ver una balanza cómo funcionan las balanzas incluso las balanzas de ahora las balanzas electrónicas funcionan exactamente con el mismo principio de esta balanza solamente que como es electrónica nosotros no nos damos cuenta pero sigue funcionando con el mismo principio para que alguien pese en una balanza pone en uno de los platillos un peso estándar es decir un peso previamente pesado y en el otro platillo lo que va a pesar y va agregando al platillo donde está el peso estándar gramos kilos lo que sea para poder saber cuánto pesa lo que está en el otro platillo y cuando ambos platillos están en el mismo nivel es decir cuando están en equilibrio el comerciante egipcio decía qué necdo es decir está contrapesado es decir está en equilibrio y esta idea sí que es interesante y es una idea extraordinaria que es lo que está transmitiendo el texto la siguiente diapositiva lo que el texto está diciendo es que varón y mujer se necesitan como equilibrio uno del otro mi esposa y yo nos conocimos en la universidad ella era es la hermana de uno de mis mejores amigos yo llegué a la universidad no siendo cristiano adventista yo era cristiano bautista y en la universidad al principio tuve roces conflictos porque no entendía muchas cosas del adventismo y tuve un compañero de pieza eric y eric tuvo mucha paciencia conmigo y tuve tuvimos una la segunda semana de oración que la cual yo participé en la primera estaba con una actitud de rechazo en la segunda vino un pastor que todavía vive extraordinario llamado Richard O'Fill y él dio una una semana de oración que a mí me impactó me impactó porque lo encontré muy rebelde muy muy osado y eso me impresionó y después de escucharlo decidí tomar estudios bíblicos y eric que era mi compañero de pieza me dio estudios bíblicos y después me bauticé me hice adventista etcétera y al tiempo me presentó a su hermana así se da el estudio bíblico bueno es decir me llevó al señor y me trajo a la señora extraordinario pero cuando Mary y yo nos pusimos de novios en la universidad después supimos que nuestros profesores habían apostado que Mary y yo no íbamos a durar más de un mes porque somos muy distintos Mary es una mujer muy positiva es una mujer muy alegre es una mujer que le gusta hacer muchas cosas y yo generalmente soy una persona más retraída soy más solitario soy ratón de biblioteca mi esposa yo siempre la bromeo que empezó a visitar la biblioteca asiduamente cuando ella se interesó en mí y la empecé a ver aparecer en la biblioteca fue su estrategia para acercarse y mi estrategia fue empezar a ir a verla cuando jugaba básquetbol porque le gustaba jugar básquetbol y yo nunca iba a la cancha de básquetbol pero porque estaba ella me interesé somos muy distintos pero lo que hace que nuestra relación funcione es precisamente eso que somos distintos porque es en el ser distinto donde se produce el equilibrio ¿por qué? porque ella compensa lo que yo no soy yo soy el mayor de una familia de cinco hermanos y ella es la menor de una familia de seis hermanos por lo tanto hay equilibrio yo pienso como hermano mayor y mi esposa siempre piensa como hermana menor tiene una visión de la vida distinta que se ve en la relación con nuestros hijos nuestra hija algunas cosas recurre a la mamá y otras cosas recurre al papá siempre fue así nuestro hijo en algunas cosas recurre a mí y otras cosas recurre a la mamá porque entiende que somos distintos ¿qué hacen las buenas parejas? bueno lo que hacen las buenas parejas es aceptarse como son sin intentar cambiar al otro porque nadie se casa para que te cambien te amas y aceptas como eres mi esposa se ríe mucho y fue lo primero que me impresionó de hecho esa otra anécdota que yo cuento que estábamos en el comedor de la universidad y de pronto Mary se pone a reír y cuando Mary se pone a reír no le pide permiso a nadie para reírse y yo le pregunto a otro compañero un compañero de MS y le pregunto oye ¿quién es esta chica que está ahí riéndose? y me dice ¿por qué? así serio y porque me interesa conocerla y me mira muy serio y me dice cuidadito porque es mi hermana y ahí conocí a mi otro puñado Mary me impresionó por su sonrisa por su manera afable de ser yo no soy ahora con 39 años de casado si me río mucho más más o menos dice mi esposa me río más que como me reía al comienzo que era medio grave lo que tenemos lo que tenemos que aprender es que las parejas que realmente quieren construir una buena relación tienen que aceptarse como son y tienen que potenciar la diferencia porque es la diferencia la que permite equilibrio y ahora fíjense volvamos a Godman la tercera cosa que descubrió Godman de matrimonios de éxito y corrobora lo que dice la Biblia recuerda que todos necesitamos sentirnos aceptados por quienes somos porque él descubrió que las buenas parejas se aceptan en vez de atacar a tu cónyuge trata de entender su punto de vista a mí me resulta difícil de pronto cuando Mary me viene con una cosa y me dice Miguel Ángel ¿leíste el libro tal? no entonces me lo pasé muchas veces no paso de la segunda página porque a ella le impresiona y yo hace lo mismo voy con un libro y digo Mary este libro está buenísimo y mi esposa tampoco pasa de la segunda página porque somos distintos porque ella piensa distinto siente distinto porque es distinta entonces ¿cómo concluimos esto? vamos al texto nuevamente a Génesis 2.18 ¿cómo deberíamos traducir el texto? no es bueno que el ser humano para una mujer esté solo le haré una ayuda que lo equilibre ¿para qué es el esposo? para equilibrar a la esposa ¿para qué es la esposa? para equilibrarlo ¿para qué son ustedes? para ayudarse mutuamente otra manera de traducirlo el siguiente sería no es bueno que el ser humano esté solo le haré una ayuda que lo complemente también es lícito porque un buen matrimonio que se acepta se convierte en complemento uno del otro no se no se apagan mutuamente ahora vamos al final tres pilares fundamentales compañerismo ayuda mutua y equilibrio esto no es una idea de Miguel Ángel Núñez es una idea de la Biblia pero lo extraordinario de esto es que la ciencia lo corrobora ¿cuáles son las tres características que descubrió Gottman que permiten que los matrimonios se mantengan estables en el tiempo? compañerismo ayuda mutua son pilares ahora fíjense cómo está construido primero es el compañerismo cuando hay compañerismo entonces podremos ayudarnos mutuamente porque nos entendemos porque nos conocemos y cuando hay compañerismo y ayuda mutua entonces tendremos equilibrio porque aprenderemos a ser paritarios a ser equitativos a respetarnos mutuamente así que en la mente de Dios también el orden es importante primero compañerismo luego ayuda mutua y todo eso compañerismo y ayuda mutua va a producir equilibrio punto final querido amigo querida amiga que me estás escuchando no sé qué estás viviendo en tu vida matrimonial pero quiero pedirte invitarte a que leas la escritura ¿eres compañero o compañera? ¿ayudas a tu esposo o ayudas o ayudas a tu esposa? ¿eres equilibrio para ella o has querido que ella se funcione contigo y has anulado su individualidad? todo matrimonio puede mantenerse en el tiempo si estos tres pilares están presentes hay hay posibilidades de arreglar un matrimonio cuando entendemos que algunas de estas cosas no están presentes y entendemos que necesitan ser solucionadas Dios es extraordinario Dios en su mente diseñó una relación para que hubiera compañerismo para que hubiera ayuda mutua para que hubiera equilibrio si esos algunos de esos tres pilares no están todo el edificio se viene abajo porque son tres pilares fundamentales queridos varones que me escuchan que no entienden la importancia de esto si sigues tratando a tu esposa como sirvienta en algún momento la sirvienta puede aburrirse y partir si sigues tratando a tu esposa con falta de respeto no entendiendo que ella es tu compañera que es tu equilibrio entonces tu matrimonio va a fracasar queridas damas si alguna de estas cosas no están presentes en tu matrimonio lucha para que esté presente háblale a tu esposo hablen juntos para lograr reconstruir quiero pedirles y orar para que Dios les bendiga para que Dios les acompañe quiero invitarlos a inclinar sus rostros y voy a hacer una oración junto con ustedes pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para que estos principios estén presentes en nuestras vidas amoroso amoroso Señor tú conoces a las personas que están escuchando estos principios y algunos que lo escucharán en el futuro quiero rogarte querido Padre que tú les des sabiduría sabiduría que sólo tú puedes darle para que en sus matrimonios exista compañerismo para que esposo y esposa se ayuden mutuamente para que logren equilibrarse sólo con tu bondad y con tu misericordia se puede alcanzar por eso Señor clamamos para que tu santo espíritu more en la vida de quienes escucharán este mensaje gracias por tu amor gracias por tus bendiciones y si hay personas que nos están escuchando cuyos matrimonios fracasaron dale esa esperanza Señor ayúdale a entender que en primer lugar tú no los dejas solos y en segundo lugar pueden con tu ayuda encontrar a un compañero o a una compañera que reúna estos requisitos que tú has planteado en la Sagrada Escritura gracias por tu amor gracias por tus bendiciones dejamos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesucristo visalia ministris presenta un principio de Dios tu familia un regalo de Dios tu matrimonio una bendición de Dios tus hijos al lado nuestro existen muchas dificultades que producen mucho sufrimiento y vamos buscando respuestas pero cada vez es más triste los problemas solo crecen vínculos saludables gracias a todos